Polar Black, vidrios de seguridad, gráfica vehicular, limpieza de tapizados de vehículos, grabado de patentes en cristales, polarizados, ploteados, horario laboral, lunes a sábados de 8.30 a 13.30 y 16 a 21 horas, teléfono 0358 462 4090 o al móvil 15600 5423. Polar Black, Avenida José de San Martín 1306, Río Cuarto, Córdoba.